Aloha chavales, ¿qué tal estáis? Soy Milly y vamos a divertirnos un rato con Guardian Tales. Vamos a continuar en la fase número 2. Vamos a tratar de abrir esto, a ver qué pasa. Ya estamos nivel 5 y, joder, está nivel 6. Parece que está consiguiendo más experiencia que nosotros. ¿Qué me ha dado? ¿Un móvil? Es un poco viejuno, pero anda de maravilla. Mira, ha comenzado a seguirte, enviaré información durante la travesía, seré tu hada cojonera. ¡Qué grande! No me mires así, en fin, es hora de encontrar a tus colegas. Entrada al bosque. Vale, perfecto. Vamos a ir por abajo. Conseguimos... Me ha fastidiado no poder conseguir las monedas que nos faltaban allí. Pero bueno. Mira, esto que es un anillito, anillo de oro. Vamos a equiparlo porque nos da ahí más dureza. Por ahora lo único que nos ofrecen son dureza. No sé si hay más características que podamos mejorar. A ver. ¿Qué nos da esto? Anda, mira, nos da vida. Vale, por ahora no vamos a hacer nada más. Vamos a conseguir esto. Necesito algo de fuego para incendiar esto. Vale, aquí arriba. Vamos a incendiar eso y va a haber una grandísima explosión, por lo que parece. Vamos a incendiar eso. Wow, me hago daño. Me hago daño y yo como paso por ahí, a ver... Se repone enseguida, no puedo pasar. Vale, tengo que ir al otro lado. Si lo lanzo... No, rebota. Vamos a cogerlo. Me he quitado algo de vida. Pero no pasa nada. A ver, pasa por aquí. Esto nos incendia. Vale, hay que estar uno en cada lado. Entiendo. Anda, mira. A ver, tengo que conseguir las monedas, así que... Vamos a hacer esto, que las moneditas seguro que antes o después nos beneficiamos. Vamos por allí. Vamos a tirar esto. Y a ver qué tal. A ver qué tal. ¡Uf! Una espadita. Espada de tormenta. Qué buena, ¿no? La espada de tormenta. Humanos. Dar dinero. Vale. Ataque en área. Vale. Ahora tengo un segundo combo. A la hora de atacar. Cuando me vea muy rodeado. Vale. Ya no le veo crecer. Supongo que será entre cada uno de los trayectos. Yo voy cogiendo aquí mucha experiencia. Yo pensé que... Entiendo que tengo que guardar la experiencia para repartirla entre todos los personajes que conseguiremos. Parece que vamos a conseguir varios personajes. Vamos a coger esto. Se supone que le tengo que dar ahí. Vamos a subir primero por aquí. ¡Uf! Historia, historia, historia. ¿Qué es eso? Los demonios se han apoderado de Canterbury. Se dice que los demonios atacaron porque el reino hizo cosas malas. ¿En serio? ¿Qué hicieron? Quiero decir, son todos obstinamente ricos y no hicieron caso a su hermana. No he oído a la hermana mayor esta mañana porque pillaron los demonios. ¿Por qué? Haznos caso. A mí y a mi hermana mayor, ¿vale? Sin rechistar. Tampoco es eso. ¿Alguna pregunta? Bueno, buen chaval. Vale. Tenemos aquí el segundo de estos. A ver... Mira, aquí hay una espadita. Vamos a darle a esto. Que se activa algo. Nos cura. Vale, vale. Esto es para curarnos. Perfecto. Vamos a llevarnos el fueguito. Esto parece como... Una mascota. Buah, como nos llevemos una mascota es brutal ya. Esperad un momento. Disculpad el corte. Se nos acaba de escapar el animal no sé para dónde. Porque había que pulsar la tablet y me estaban llamando al timbre. No sé si me lo encontraré después. Sería brutal haber tenido una mascota. Pero no pasa nada. Vamos a continuar. Nivel 4. Las haditas estas. Vale, por aquí no veo ninguna alternativa de ir. Como en el capítulo anterior. Vamos a seguir... Con esto. Se van ellas por ahí. Yo creo que no puedo. Vale. Vamos a tirar esto. Y a romper. A romper, a romper, a romper, a romper, a romper, a romper. Pulsamos aquí esto. Anda, mira. Pues hay que romper todos, ¿eh? Porque así conseguimos... Conseguimos estos objetos. A ver, no sé por qué llevo este fuego, la verdad. Porque... Siempre que es necesario. Y este parece que tiene llamas. Lindo día. Me gustaría recostarme y hacer una siesta. Si tan solo mi cabeza no estuviese en llamas. Gracias por escuchar a un muerto viviente como yo. Me gustas. ¿Estás en Face Break? Anda, mira. Face Break me ha comenzado a seguir. Vale. No me sigue, pero nada más. Turum, turum. Salimos de esas... A ver, venid aquí. Vale, conseguimos esto. Encendemos esto. Vamos a ir por aquí. Cogemos esto. Por ahora no podemos hacer los saltos. Porque hay que romper eso. Pues nada. Silencio humano. Esta es la... Requiem. A ver esta. Miren qué piel. Debo usar la famosa crema de pegote. El anterbury ha oído que ya no quedan. Debería ser muchos pegotes en las tierras altas de pegotes. Has descubierto la ubicación de Villa de Pegote. Vale, es ahí arriba. Se ha desbloqueado la fase popular crema de pegote. Vale, por ahora yo quiero seguir. Vamos a coger estas monedas. A ver qué más hay por aquí. Lo de los saltos. Entiendo que ahora son los saltos. Vale. Vamos a saltar. ¡Eh! Vale. Le equipamos. Espada de tormenta. Pero yo creo que ya tenía una, ¿no? Espada de tormenta. Vale, vamos a conseguir esta. Y ya está realmente. Vamos a continuar por aquí. Nos toca estar un poco de vuelta. Pero bueno. Vamos a recuperarnos. Nos ponemos las hojitas rojas. Y ya está. Vale. Turun, turun. Continuamos. Ah, DPS, sanar, curar. Vale, vale, vale. Vamos a ver los PS, los puntos de salud. Que, a ver cuántos tenemos, cuántos no. Tengo yo más que la compañera. Vale, nos toca subir por aquí. Por ahí nada. Lo del pegote. Estos locos. Con este creo que no, es que no es famosa. Nunca me acuerdo que tengo lo del bus de velocidad. Vale, hemos terminado el capítulo. Vale, nos falta algo por conseguir. No sé cuántas moneditas nos quedan. Eso que es, el capítulo 3. Capítulo 3. Vale. No vamos a hacer el capítulo 3. Vamos a darnos la experiencia aquí. Hasta el nivel 9. Vamos a ir más chetados. Pero bueno, así me quito el... Eso de ahí. Esto de aquí. Vale, recibimos más cafecito. Esto nada. Y por nobel. Mira, más experiencia. Vamos a volver para atrás. Vamos a darnos aquí toda la experiencia. Nivel 11. Hacemos lo del pegote un momento. Y ya... Ya lo dejamos. Popular crema de pegote. ¿Has venido a comprar crema de pegote? ¿A que sí? Sí, avisa si necesitas ayuda. Compartiré la mía contigo. Uh, es arquera, ¿eh? Somos las mejores colegas. Claro que sí. Bueno, bueno, bueno. Como unas locas a comprar. Y le ataca una a la otra. Vamos a ver. No puedo, no puedo ayudarle. Vale, vamos a romper esto. Por si acaso nos da algo. Ah, no viene mi compi, ¿eh? La Lorraine no viene. Vale. Esta no se despierta ni para atrás. Los arqueros son un fastidio. Con mantener pulsado es suficiente. Vale, esto fuera. Le hacemos el gombito de mantener pulsado y ya está. No puedo... Tengo que romper aquí para poder acceder. Rompemos esto. Saltamos. Ah, mira, no necesitaba ni saltar. Había escaleras. No me había fijado que había escaleras ahí. Saltamos. Me hizo gracia porque por el medio de uno de los combates pasó... Pasó una señora. No he conseguido ninguno. Pues vale. He terminado, he terminado, he terminado. Vete por ahí. Nos curamos ahí un poquito de salud. Ay, mierda. Que le he dado sin querer para bajar. Vamos aquí. No tengo el... El machacasaurio. Este. Ahí estamos. Vámonos. Que no nos golpe con la carrera. A ver. Soy bastante en nivel por encima. Nos hemos subido ahí bastante el nivel. Yo creo que me arrepentiré. Porque siempre hay que... Siempre hay que repartir la experiencia entre los personajes. Yo creo que... Si se puede, combatiré siempre con este. Y así nos curamos en salud. Has venido por ese pegote. Esto es mío. Yo lo vi primero. Pues vale. No, no, no. ¿Qué haces? Que te gano de nivel, amiga. No quería matarla, tío. Pero si necesito pegote. Mi crema de pegote. No me ataca el pegote. Rey pegote. Esto es un rey pegote. Pues me da la risa bien el rey pegote. Crema pegote. Atención. No aplicar mucha cantidad de una vez. Tengo que usarla. Ja, ja, ja. Mírate. Ni la crema de pegote puede arreglar ese careto. Usa mucha crema. Mucha más crema de pegote. De nada te da una crema. Te conviertes en un pegote. Ese pegote, atrapadlo. Pero soy pegote de nivel 5. Al menos soy pegote de nivel... Pegotes, venid a mí. Me convierte en un rey pegote. Manda huevos. Vale. Se abre esto y como pegote que soy... ¿Cuándo se me pasara el efecto? ¿No puedo atacar a mis amigos pegotes? No. Dejo de ser pegote. A ver qué es esto. Tengo que moverlo. Pero me pegote fase completada. ¡No! Pero ¿y el cofre? Seré bobo. Vale. Quiero entrar en esto. Un segundo. Entramos. No sé si lo tendré que hacer de nuevo. Esperemos que no. No. Esto ya solo irá por el cofre. Oh, pues no, tío. ¿Qué fallo? Vale. Para la próxima vez ya lo sé. El cofre primero y después lo del pegote. Perfecto. Perfecto. Joder, qué burro yo. Pero también es un fallo Si ya me lo he pasado No me dan experiencia Así que tampoco me da igual No me va a influir en nada No voy a conseguir ningún objeto más A ver, a ver, a ver No me he fijado si después cuando entres a cada mundo Tienes recuperación de vida O empiezas con la vida De antes Eso sí que no me he fijado Yo creo que lo del pegote no tendré que volver a convertirme en pegote Aquí A ver que me da Orito Y experiencia, y una espadita Y la espadita Sable en nivel 8 Y ahora veremos como me lo equipo Esto me da experiencia No me da nada Vale Tenía que probarlo Aquí arriba no hay moneditas Ni nada por el estilo Y después de esta Metedura de pata De no coger el cofre primero Ya pensé que sería al revés Al coger el cofre pues terminas esto Vamos a tratar de ponernos ese sable Que salió ahí A ver Más experiencia Pues vamos a subir esto Para que me quiten eso de ahí Y Y Y Vamos a ver Completamos esto Como puedo ver yo Tendré que volver al mapa mundi Entiendo Y Y Y Mejorar En el héroe Vale Por ahora aquí nada No sé que es esto Detalles Maestro de armas No quiero esto Datos Vale Bazar Libro Inventario En el inventario Tengo Se supone un sable Nivel 8 Y Como me lo equipo Puedo venderlo Vender Mejorar Vende Mejora Vende Mejora Equipa Y como me lo equipo Tío Mejorar No disponible Completa la misión Vale Pues nada No puedo En el libro Tenemos aquí Algo Confirmamos Un par de cositas Subir de nivel Pues subimos de nivel Vale Hasta el nivel 68 Anda mira Vale 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 Perfecto Y tenemos este otro Espada de tormenta Ok Genial Y maravilloso Tenemos más ítems Por aquí Escudito Confirmamos Confirmamos Y confirmamos Estatuendos Podemos subir De nivel El escudo No Vale Ok Pues perfecto Chicos Lo vamos a ir dejando Por aquí Este mundo 2 Con su Con su Segunda Mundo 1 Perdón Con su fase Número 2 Ya estamos aquí Para la fase Número 3 Ya en el siguiente Capítulo Espero que os hayáis divertido Que os hayáis entretenido Y una vez llegados hasta este punto Solo espero que me recomendéis A vuestros amigos Y además a vosotros enemigos Espero veros pronto En el siguiente vídeo No me falléis Si No me falléis Gracias.